El fichaje de oro que tendría Alianza Lima de cara a la temporada 2023 al estar entrenando con el plantel y que sorprende al mundo entero. Estamos hablando del arquero Ítalo Espinosa. De último minuto, el guardameta de 26 años de edad tendría todo arreglado para volver a ponerse la camiseta blanqueazul y ser una de las opciones en el arco para la siguiente campaña, teniendo en cuenta que estarán al frente y disputarán dos campeonatos a la vez. Situación en donde, por cierto, tienen como grandes propósitos dar la talla y competir al máximo de las posibilidades para conseguir los objetivos que se tienen trazados en Matute. Y es que, de acuerdo a recientes informaciones que se vienen conociendo en los medios locales más importantes como Líbero, Infobae Perú y Depor, el ex arquero de Ayacucho FC, equipo con el que descendió a la Liga 2 este año tras perder la revalidación con Unión Comercio, habría sido captado siendo parte de la pretemporada victoriana junto al resto del plantel, por lo que los rumores de un fichaje están más fuertes que nunca, ya que su pasado también ayudaría. En todo caso, de concretarse este jale, vendría a ser el tercer alquero de los victorianos. Ángelo Campos es el titular, luego está Franco Sarabia y ahí recién podría tener una chance espinosa de demostrar que aún está en un nivel óptimo para jugar en uno de los más grandes del país. Lo curioso de toda esta situación es que desde la institución blanqueazul aún no se ha hecho ningún tipo de aclaración o confirmación respecto al fichaje del arquero. Muchos conocedores del medio aseguran que en las siguientes horas se darán las novedades del caso para que todo el pueblo íntimo conozca a fondo el plantel que se está armando con la llegada de los refuerzos del extranjero, que realmente están dando la hora desde ya. Lo que sí está claro que la directiva Grone quiere tener un verdadero equipazo, por no decirle el verdadero dream team del fútbol peruano, desembolsando grandes cantidades de dinero y seduciendo con jugosos contratos a jugadores top en el mercado sudamericano. Se entiende que tienen plata como cancha y que no están escatimando en gastos ni inversiones si es que se trata de colocar a Alianza Lima en un pedestal de reconocimiento internacional. No cualquier equipo puede darse estos lujos ni estas licencias, por lo que tranquilamente podemos tomar a los íntimos como los grandes ricachones de la Liga 1 que quieren arrasar con todo lo que tienen al paso para llevarse por encima a cualquier rival que se les ponga enfrente, por más bien pintado que esté en el papel y el favoritismo que pueda generar en el continente. Es justamente en este contexto que el nombre de Ítalo Espinosa sorprende en demasía, no tanto por su nivel o sus rendimientos, sino más bien porque nadie lo tenía como un posible refuerzo ni mucho menos. Se concretó su llegada a los entrenamientos de pretemporada en Cieneguilla. A partir de ahora, todo está en manos del arquero, literalmente hablando. El ex Ayacucho FC debe ser consciente de que llega el bicampeón del fútbol peruano y si bien es cierto que llegará como una opción de recambio, pues deberá estar preparado para cuando le toque tener minutos y así demostrar de qué está hecho. De lo contrario, no retribuirá la confianza de los directivos que están poniendo en él como uno de los jales más sorpresivos. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Ítalo Espinosa sea un buen fichaje para Alianza Lima versión 2023? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.